Ojos grandes en los cabezudos, papel con engrudo secándose al sol Nuestra voz en carnaval y el milagro de andar Juntos y cantando hasta el final Canta el barrio entre la gente, nada diferente, una murga más Con la ingenua fantasía de estar esquivando a la soledad Ya un acero a las cabras en un infinito ciclo natural Sin cada despedida en la contraseña para regresar Cerveza realizada con productos 100% naturales y de la mejor calidad Sin conservantes, colorantes ni aditivos Cuidando todos los detalles para lograr ser distintos Cerveza Abril Disimula la calvicie en un instante Mejora tu imagen, aumenta tu confianza y autoestima Jurman es un producto innovador Utilizado por millones de personas en todo el mundo Genera densidad y volumen real en el cabello de forma inmediata 100% natural Vía WhatsApp te enviamos toda la información detallada 094-139-926 Tu consulta es muy bien recibida Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería, lona y vinilo Encuadernaciones, facturas, imanes y almanaques Contacto 092-173542 Antes de preguntarte del 2018 Quiero consultarte lo siguiente Lo has tratado en un cuplé Pero igualmente es bueno que lo consultarte En el mundo carnaval ¿Qué es ser hijo de pelucita? ¿Qué significa ser hijo de pelucita? Aparte de lo de la Fanta Bueno, primero es mi viejo O sea, viste que Primero te Le sacás todo el maquillaje Le sacás toda la figura pública Y le sacás todo eso Y es un padre Normal con sus virtudes Sus defectos Y todo lo que uno Lo que uno carga Después Cuando lo veo maquillado Lo veo con todo eso O con todo lo que hizo Hay una profunda admiración Que de chico no estaba Tan al tanto de eso Porque era un niño Y fui creciendo Y me dije Pa, mirá Este loco Hace 40 años atrás 50 años atrás Dijo voy a ser payaso Y dije Apa Interesante Este está despegado Porque Hoy en día Bueno, el clown Y el payaso Está como más En la vuelta Y hay un montón De talleres Para aprender La técnica Y hay un montón De info En la vuelta Pero hace 50 años Elegir eso Como de vida De trabajo Pintarse la cara Y como lo mismo Es lo mismo Quiero hacer música Quiero hacer El arte Ser artista Elegio el camino Fino más difícil Y pudo formar Una familia Tener su casa Y todo eso Entonces Profunda admiración Hacia eso Después estaba Mi viejo Y todo lo que siento Por mi viejo Y después Nada En el espectáculo Estuvo buenísimo ¿Qué te dijo? No, le encantó Le encantó Aparte Nació eso Era en el cumpleaños De la plata Que veníamos hablando De heredar Y recuerdo Que lo mandé Al grupo de letras Algo así Porque lo mandé Por computadora Aparte Che, podemos hacer Un chiste De alguien Que hereda Joyas y mansiones Pero después Hay tal Que hereda Un sobrenombre Y me puse como ejemplo Pero solo para Tapar un bache Para después Cambiar eso Y que fuera Otro Otro nombre O que fuera Para otro lado O es el caso De Pelusa Que su papá Le heredó El apodo Listo Pero simplemente Eso Y bueno Y fuimos en ensayo Y lo hicimos Para tapar el bache De cantar esa cuarteta Y después Ya metimos Y quedó buenísimo ¿Viste? Pero eso se da como Y después me acuerdo Que lo de la Fanta Lo tiré por jugar Y lo probé En otra energía Lo probé Como más tranquilo El personaje Porque no quería Repetirme Y andar gritando Y no pasaba nada ¿Viste? En esa energía En ese plan Dije La puta madre Voy a probarlo No Dije yo Hicimos otra pasada La segunda vuelta Así en la Durana Y lo voy a Lo voy a hacer Con una energía Un poco más arriba Y puse un poco más De garganta Y generó risa ¿Viste? Dije Otro año más Gritando Y está Y no me quedó otra Que hacerlo en ese plan Y era un momento lindo Y nada Y después le buscamos Como las mechas Que sucedió con cachete Y sucedió Que estuvo buenísimo Pero nada Ya me veo condenado A tener que andar Gritando Todos los carnavales Y para vos Es distinto Ser Sos un director distinto Arriba de la escena Eso es un director Eso es cierto Y que Que cumple tea Y que está En la figura Bueno ahora Camilo No va a estar Pero con Camilo Con Maxi Sí, eso es cierto ¿Cómo surgió también La posibilidad esa? Y yo creo que Debe ser porque Al principio estaba en la cuerda En Murga Joven Que cantaba Y un año Del 2010 Y se dirigí La Murga Después Y todo carnaval Mayor Pero Me gusta cantar ¿Viste? Me gusta cantar Me gusta formar parte del coro A veces estoy demasiado Atrás Y a veces me digo Pa, soy el director Me tengo que ir para adelante Un poco Hacer una macacá Adelante Y después vuelvo Claro, pero Me gusta también Dirigir Lo que es Ser director escénico Y estar adelante Pero también me gusta Cuando La Murga Se ve sola Ahí adelante Dar algunas marcas Desde atrás Que no sean tan Visibles Algunas cuentas Y después Lo de hacer personaje Nada Me gusta Y también Mis compañeros Sienten que Tengo que hacer algo En cada espectáculo De cada año Y a mí me gusta Es un lugar donde Me siento cómodo Pero sé que Es raro Claro Que un director Meta personaje Y después Tenga que tirar una cuenta Y después Tenga que Pero está Me siento cómodo Haciendo eso También me sentí como Diciendo algo Un poco más lindo Como fue este año De decir unas palabras Más lindas Y más sentidas Entonces Voy aprendiendo También de De cómo hacerlo No un estilo No un estilo Pero sí una forma De Como Siento Ah Tengo que Me quedo acá atrás Ahora siento que Me tengo que quedar Ah no Ahora tengo que ir adelante Lo voy como Llevando No tengo como una forma Ni un paso particular Bastante rústico Lo mío ¿Ya tenés la parte Que vas a gritar En el 2018 Todavía no? Hay una cosa así Que ya fue Todavía no la hicimos Pero ya está escrita Ahí Pero la voy a probar En otra energía A ver si Que pasa Y después si veo Si veo que no Sucede nada El arma secreta Le pongo el arma Ahí va Bueno está Garganta Bueno cómo viene El espectáculo El 2018 Ya tiene nombre Viene Viene muy lindo Estamos terminando De definir el nombre Hay dos nombres Ahí en la vuelta Que no te los voy a decir Bueno Esperaremos igual El mensaje De Lucas Pitos Para confirmarnos Porque queremos Es parte del plan No contarlo En forma de juego En realidad No por hacernos Los misteriosos Además siempre viene Con producción de fotos Sí La hicimos el otro día La hicimos el sábado pasado Realmente estuvo muy buena Nos quedamos re contentos De nada Haber logrado otra jornada De fotos Y de material Para todo el año Y que Lo que pensamos Suceda Pero viene por el lado De un escuadrón Un escuadrón rebelde Hay que rebelarse No se va a llamar revolución Porque queríamos sacarle Todos los solemnes Que tiene La palabra Nada Desde el antihéroe Que es el lugar Donde a nosotros nos gusta Van a ir a A pelear Contra los poderosos Con una Con un tenedor Va a venir por ahí Y nos vamos a ir rebelando Contra un montón De cosas Esto que tiene Lo de dominado Y dominador Y No se Por poner un ejemplo El caballo Se le va a rebelar Al jinete Y vamos En este recorrido De este escuadrón Se va a ir rebelando Contra distintas cosas Por ejemplo Contra el concepto De De que la amistad Es algo bueno Vamos a ir a destruir Ese concepto De que los amigos Son algo bueno En realidad no son tan buenos Porque Con los amigos Uno se puede mostrar Tal cual uno es Y eso no es tan bueno Entonces Vamos a ir pasando por ahí Después vamos a tener algo Que está re bueno Que va a ser que Vamos a ir a Vamos a salir a reclutar gente Para este escuadrón Lo que va a implicar que Todo En cada tablado Van a subir tres personas A cantar Con la murga Y es algo que no va a ir En el teatro Ahí tendrías que buscar Otra alternativa Teniendo en cuenta Sí Ese bloque no va a ir Por ejemplo Es pensado Al tablado Sí Solo para el tablado Que creemos que está buenísimo Que así sea Que a veces Viste No Que al tablado Esto Que al tablado A nosotros nos gusta mucho El tablado Y creemos que es donde está Realmente la posta Y que Queremos empezar Como a romper esa barrera De Aplaudirme Que yo soy el que estoy acá arriba Y vos sos el El espectador Bueno Vení Que Tenés lugar Y obviamente En forma de juego En forma de Tenés lugar para revelarte Decirte que estás harto Pero nada Me contaron mucho Sobre Sobre los carnavales De antes Que los carnavales Lo hacía La gente común Y la gente Del barrio Y Nada Nos quedamos como con esa idea Y quisimos armar algo Así Así que va a estar bueno Va a tener ese bloque Que ahora Le estamos diciendo Los reclutas Le estamos llamando así Se vayan preparando Claro Y van a estar vestidos Como la murra Entonces va a estar Buenísimo Y después bueno Las puntas Murgueras Y una intro Con salpicón incluido Ahí Viene Viene muy lindo Eso es más o menos Lo que estamos teniendo Hasta ahora Y estamos muy conformes A nivel de De los cambios Que se ha dado En la murra ¿Cómo ha tomado En sí la murra La baja de Camilo? ¿Cuánto obviamente También puede generar Con su baja? Que obviamente Qué complicaciones También se le da Pero específicamente También Qué le da la alta Que en este caso Andrés Reyes A la hora de los textos Bueno Lo del Camilo Fue más Lo primero que es Es De que no va a estar Un amigo En realidad De no voy a compartir Con un amigo Con un hermano Que va a estar Nada Compartíamos este proyecto Y lo Lo hicimos juntos Lo creamos juntos Con un montón de gente más Lo primero desde ahí Que no va a estar Un amigo Que después Obviamente tenía Otras funciones Muy importantes Como era el texto Era uno de los dos Que escribía Junto con Martín Y después Era un Fundamental A la hora De un personaje Escénico Pero eso también Te da Que aparezcan Otros jugadores Sale uno Y entra otro Martín pasa a ser El que agarra La aposta ahí Que ya venía Con la aposta De otros años Aparece Andrés Reyes Que no tiene Murga Y empieza a escribir Y eso está buenísimo Aparece otro A levantarle El centro Al Maxi Entonces Se generan cambios Se pierde por un lado Se gana por otro Quizás Si nos agarraba Hace Tres años atrás Esta decisión Hubiera sido Un cimbronazo Pero la murga Pegó como Para arriba Bueno Y a la vez No sale por una Por algo Que está buenísimo Por una oportunidad Que la charlamos Un montón de veces Me hace algún día Pinta tal cosa Y pinta tal Y sucedió Y le sucedió A él Entonces Eso se celebra Entonces Como Son sentimientos Encontrados Pero La finalidad Es súper linda Porque Nada Sigue Siendo amigo De la barra No está en la mura Este año Y a la vez Se sumaron otros En el coro Porque se bajaron Dos compañeros más El Chacha Era un primo Y cantaba las canciones Finales Y el Tato Un segundo Y se sumó Gonzalo Inver Que viene Don Timoteo Además te puede También dar la función Que tenía Camilo Claro Si De hecho Está haciendo Estamos haciendo Como un trío Junto a Maxi Estoy yo Y el Gonza Que vamos a ser Los que más o menos Vamos a llevar El hilo Un trío Ahí medio delirante De este cuadrón Está El Gonza Está Andrés Oroño Que es director De una mura Juego que se llama La Macana Y es solista Canta autor Canta precioso Miche González Que es de la Catalina Formada parte De la Catalina Y el Morru Guillermo Rizzo Que del queso Y curtidores Y nada Se armó de esa barra Y nada Creciendo Y compartiendo Son un montón de años Que De hacer murga Y de Y estos cambios Viste Tienen que suceder Estamos teniendo Como muchos con hijos Viste Claro Crecimos Con 20 Nos conocimos Con 20 años Y ahora viene uno Con una Voy a ser papá Y nada Pero quiero salir Como suplente Vos Estás mortal Hay que empezar a buscar Un nombre nuevo A las muras jóvenes Porque ya Deja de ser más jóvenes No tenemos nada Claro Que de hecho Lo veíamos en otros muros Viste El año que no salía El queso Porque eran todos padres O la mojigata Y decían Bah Cómo no van a salir Pero después te das cuenta Que va a pasar Y es imposible Entonces nada Crecimiento Estoy parte Y parte del camino Hacer esto Para cerrar Antes de ir a la pausa Yo no quería dejar De consultarles Algo que para mí Gallona Cabra Ha sido una de las referentes De este caso Y ha sido en la lucha Contra Lela Y es algo que Usted lo ha manifestado De forma continua Y que creo que es bueno Que también se lo va a saber Al público De todo lo que ha hecho La burga en sí 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 Estamos Con esa bandera Como con muchas otras Es una enfermedad Que nos toca de cerca Porque tenemos Un compañero Que la padece Nico Minetti Que realmente Él es el motor Que nos hizo Formar parte de esto A Nico Formaba parte De la murga Sin la enfermedad Y 2009 2010 Empieza A tener los primeros síntomas Que fue Un dolor de muñeca Y Entonces sentimos Nada Que Más allá de tener uno Adentro Nada Una Enfermedad Que no se conoce mucho Entonces Sentimos Que tenemos la posibilidad De nada De llegar a un montón de gente Y decir Bueno Estas enfermedades Raras Que aparte la denomina así Enfermedades raras Hay que estar alerta Que suceden Y bueno Nos toca de cerca Nada Hay que convivir Con eso Porque es una enfermedad Que Nada Que tiene un fin Que no es Que es el que todos sabemos Que es la muerte Entonces Nada Aprendiendo de eso Conviviendo con eso Y ayudando En lo que podamos Y en mantenernos Y teniendo la posibilidad De tener voz Para llegar Pero nada Está buenísimo La pregunta Y tener la posibilidad De nada La esclerosis lateral Amiotrófica Es una enfermedad Bastante salada Que nada La murga Se embanderó con ella Y va a seguir Embanderándose Y apoyando Lucas Vamos a ir a una pausa Vamos arriba Y vamos a despedir Con un obsequio Para vos Y para la murga Y para tu hermano también Que en Twitter Es muy cuestionador De todo lo que pasa No sé si lo voy a compartir Después de la pausa Vamos a Continuar después En el próximo bloque Despidiendo a Lucas Pinto Y con el obsequio Para nuestro invitado Cerramos Un nuevo programa De Mundo Carnaval Pero sin antes Despedirnos con Cerveza Abril Porque le vamos a entregar A Lucas Pinto Pero como siempre Antes Nuestro invitado Tiene que pasar la prueba Y en este caso Lo que le vamos a pedir A Lucas Pinto Es una anécdota Que tenga con la murga O algo que te haya pasado En la gira En el tablado En donde quieras Que nos puedas trasladar En este cierre De Mundo Carnaval De hoy Bueno Una anécdota Muy breve Obviamente No va a causar nada Porque hay que vivir Las anécdotas Y Primera gira De la murga Primera gira Con todo lo que eso implica Argentina Rosario Nada Emociones 2012 Nada Primera gira Viaje Viaje Regresado Y usar La frontera Claro Era una locura Teníamos un toque El toque como principal Era en la universidad Mucha cerveza Abril en el camino Si Mucha Mucha Y Y bueno Y era una cruzada O sea Lo que significa Que íbamos a casa De otros murguistas allá Y había un punto de encuentro Bueno A las 8 A las 7 En En el club Museo del Carnaval Ponele Bueno Cada uno iba llegando Y en ese club Había una cancha De fútbol Sala Había uno De la murga argentina Y íbamos llegando Nosotros Bueno Era una pelota Empezamos a jugar Bla 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 Y Y en el arco Estaba un compañero Que este año nos sale El El famoso Diego Carro Le decimos Goldo Nosotros el Goldo Diego Diego Carro Al arco En media hora Venía el bondi Para llevarnos A la universidad A maquillarnos Y tocar Después había baile Con todo lo que eso implica Como lo del Boston River Que explota Murga argentina Baile Pelota larga Sale El Goldo Así medio entregado Así Y cabecea Un argentino Así De la murga Y yo voy al lado Y veo Que se agarra La nariz Así Y le digo Goldo ¿Estás bien? No sé qué ¿Qué te pasó? Te lastimaste la nariz No sé qué Y me dice No, los vientes Pelusa Los vientes Me dijo Los vientes Te juro Y nada Tenía la paleta En la mano Y la boca Así Y tocábamos En una hora Los vientes Bedusa Los vientes Me dijo Con toda la boca Toda Se lo llevan El Goldo Si no Puedes tocarnos Imaginate Sin un diente El dolor La trompa Así Cuando vemos Estábamos maquillando Llega el Goldo Se maquilla Voy a cantar Termina la actuación Todo Debe haber pasado horrible Con ese dolor tremendo Y Arranca el baile El baile No sé qué Nos vemos Y en una Se cruza Con Con un compañero Con Gastón Enero Gastón Y Gastón Va y le pregunta Si estaba tomando algo Para el dolor Y le dice Che Bueno Goldo Se lo cruza así En el baile Y le dice Goldo Estás tomando algo Fene Negro Metió dos frases Los vientes Medusa Los vientes Y fene Negro Fene Con toda la boca Toda rota Tremendo Un crack La verdad Felicitarlo Si aparte Es esa nido Que la contamos Y nos volvemos a reír Nosotros Tremendo 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 Y bueno Espero que no le pase más Porque en Boston River Hay muchas de las Peñas que ustedes hacen ¿Ya tienen pensado Algún artista Así que va a romper Todos los próximos tiempos O todavía no tienen uno Hay unas cosas Aparte Lo bueno Que se viene Una fiesta por mes Acá mismo En el Museo del Carnaval Ahora bueno Tenemos el 17 de noviembre Presentamos el DVD Después fiesta Pero después El 16 de diciembre Hacemos ya la fiesta Con el espectáculo nuevo El Escuadrón En enero Vamos a hacer otra fiesta acá Así que Va a haber un montón Para festejar Y van a venir Buenas bandas A hacer De las suyas Vamos a venir Entonces A acompañarnos Muchas gracias Y nosotros te vamos a invitar A que degustes Cerveza Abril Cerveza Cine Colorantes Nico Cervantes Realmente una Delicia espectacular Para que ya puedas degustar Me dijiste que La vas a compartir Con la burga No No Bueno Entonces la podés disfrutar Tranquilamente Vito Estás en tu casa Voy a decir que La voy a compartir Pero realmente No lo voy a hacer Y además Te invito A que por ejemplo Previo al tablado Con el escuadrón Cuando subas Y te hay que esperar La parte del grito Esto te calienta la garganta Y te deja espectacular Si sin duda Nos va a acompañar Todo el carnaval Entonces ojalá que Poder tener más Tenés una tarjetita Te vamos a incluir Para que tenga todos los datos Si señor Vamos arriba Y que obviamente Pueden buscar a Cerveza Abril A nivel de De nuestras redes sociales Para que también El espectador Puede gustarlo Como Lucas Pinto Vamos arriba Gracias Lucas Por tu presencia Y bueno Ya falta menos Carnaval a la vuelta de la esquina Nos estaremos Viendo todo carnaval Bueno Gracias por la charla Que a veces Estas charlas son Bastante rápidas Y esta no Esta Estuvo buena Me gustan Estas que Distendidas Y poder charlar Y poder escucharnos Así que te agradezco Eso también Vamos arriba Que le denominamos Al ciclo detrás de escena Para tratar de Justamente saber más de ustedes Y que también ustedes Puedan decir lo que sienten Porque el carnaval Sin duda Es una fiesta Que ustedes quieren siempre Estar transmitiendo todo el año Vamos arriba Salud Gracias Lucas Muy bien Cerramos de esta forma Un nuevo programa De Mundo Carnaval Nos encontramos Dentro de muy poco Con más episodios Más componentes Más historias De nuestra fiesta Ojos grandes En los cabezudos Papel con engrudo Secándose al sol Espejitos En los escoberos Las faldas de cuero Pasión del tambor Celestiales